5. Plaqueta, chapa, anclaje, equipamiento Número 4. Haga que los niños se muevan. Estas bodegas de escalada inspirarán y motivarán a los niños a levantarse y moverse. Ayudarían a mejorar la concentración y el sentido del equilibrio. Escalada interior y exterior. Una pared de roca interior permitirá a los niños escalar en todas las condiciones climáticas y en cualquier momento del día. También puede construir una atractiva pared de escalada al aire libre para el gimnasio de la jungla, la casa del árbol y el columpio. Ucoer 15 presas de escalada para niños. Apto para todos los escaladores, jóvenes o viejos, principiantes o profesionales. Este conjunto de nuestra serie para niños consta de 15 presas de escalada con socavaciones, que se han desarrollado especialmente para niños. En cuanto al tamaño, las bodegas tienen una forma que se adapta a las manos de los niños pequeños. Además, se utilizaron redondeos ergonómicos y se prescindió de bordes afilados y similares. Número 3. Buscaba algo para una pared de una casa de campo, para mis peques, y son perfectas. Está claro que no son profesionales pero su precio tampoco lo es. Es tan genial, buen tamaño, robustez, bonitos colores, variedad de formas e incluye todo lo necesario para su montaje. Me parecen perfectas. Os dejo varias fotos y un video para que podáis ver las piezas de cerca. Espero que os ayude en nuestra experiencia. Número 2. 1. Interior y exterior. Cada mango de escalada y accesorios de montaje son adecuados tanto para uso en interiores como en exteriores, ya sea en el jardín o en la habitación de los niños. En hormigón o madera, adecuado para torre de juegos, muro de escalada, red de escalada, marco de escalada, árbol caza, litera, etc. 2. Calidad premium. Los mangos de escalada están hechos de plástico de alta calidad con un diseño texturizado, que es lo suficientemente resistente y duradero para que los niños los agarren fácilmente. La escalada soporta un peso máximo de carga de hasta 400 libras. Además, equipamos a tus hijos con una escalera de cuerda para trepar por la pared más rápido. El peso máximo de carga puede alcanzar hasta 170 libras. 3. Fácil de instalar y transportar. Diseño práctico. Fácil de instalar en su jardín o interior en solo 8 minutos. Guárdelo en la bolsa de transporte para campamentos de verano. Número 1. Buena compra. Sería bueno que lo suministraran con fijaciones a elegir para ladrillo, hormigón o madera. No solo para madera. Por lo demás, buen producto con buen precio.